Tiene la palabra el señor diputado Axel Kicillof. Señor Presidente, afuera de este Congreso y en todo el país, se congregaron hoy cientos de miles de mujeres, particularmente de pibes que están hoy luchando por un derecho. Están luchando por un derecho, no vinieron a obligar a nadie a hacer nada, están pidiendo por un derecho. Y a mí me parece que si uno observa lo que ha pasado en estos 30 meses del gobierno de Macri, hay una enorme oportunidad, porque no ha parado nuestra sociedad de perder derechos. Y hoy este Congreso puede darle un derecho a un actor social que está presente, que está vivo, que es fuerte y que es nuevo. Aprovechemos esa oportunidad. Démosle el derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Es un reclamo legítimo, es nuevo también, porque hace un cambio cultural, pero existe y está ahí. Me parece que el peor de los tratamientos que puede tener este Congreso es la indiferencia a esa lucha social y además la enorme hipocresía. Estoy viendo en este debate mucha hipocresía. Probablemente muchos de los diputados que estén aquí, y no quiero exagerarlo, pero estoy seguro, muchos de los diputados que están acá, conocen del caso de algún aborto, en la familia, entre los amigos, entre los conocidos. Y nadie seguramente lo ha denunciado. ¿Por qué? Porque saben, incluso los diputados que están en contra de este proyecto, que así lo han manifestado y van a votar, saben que esto no es un delito. Si nosotros hoy no le damos media sanción a esta ley, vamos a seguir en esta situación de hipocresía social, de marcar como un delito algo que nadie cree que lo sea. ¿Qué piensan ustedes? Que una mujer que se practica un aborto, es feliz, está chocha, de ninguna manera, se está actuando sobre su cuerpo, y muchas veces en pésimas condiciones. Y además, con la situación actual, se la va a tratar como delincuente. No puede ser. No puede ser. Hay que terminar hoy con esta situación. Apoyo esta ley porque hay que terminar hoy con esa situación. Y también con otra hipocresía. La verdad es que se habla acá como si esta ley fuera a definir si a partir de mañana hay más o menos abortos en la Argentina. Es claro, señores diputados, que no es lo que estamos definiendo. Lo que estamos definiendo es en qué condiciones se hacen. Y particularmente, si por esos abortos que son decisiones personales y se van a seguir realizando, vamos a tener que sufrir más muertes de mujeres. Esa es la verdad. Estamos decidiendo si va a haber más muertes de mujeres a partir de mañana, no si va a haber más abortos. Y es nuestra responsabilidad de evitar esas muertes. Y es algo que tenemos en nuestras manos. Hay que votar por sí por este proyecto. Sabemos también, y esta es la tercera hipocresía, que el presidente, la gobernadora, el jefe de gobierno y la gran mayoría del bloque oficialista está en contra. Sabemos que está en contra. Y sabemos que han desfinanciado las partidas correspondientes a la educación sexual y a la prevención en términos del aborto. Es decir, que hoy tenemos una situación peor de la que teníamos antes. Por falta de financiamiento, porque ya no hay métodos anticonceptivos gratuitos en los hospitales, en las salitas, porque hay menos profesionales, hay menos capacitadores. Es hipócrita ahora venir a decir que lo que había que hacer era poner más prevención y no votar esto, si no hay más, si no menos desde que llegaron al gobierno. Por eso, me parece que hay una cuarta hipocresía de la que se habla poco, pero que es que hay un gigantesco negocio en base a los abortos clandestinos. Gigantesco. ¿Conocen ustedes, estuvimos averiguando todos, 30 mil pesos sale a practicar un aborto? Es decir, que hay un gigantesco negocio porque el misoprostol, cuando no se consigue a través de una receta, sale cuatro veces más que lo que sale recetado y se suministra en dosis más chicas, así que es peor. Toda esta es la hipocresía que da vuelta a este debate y el camino es muy simple. El camino es seguir lo que hoy hemos visto que nos reclama a nuestra sociedad afuera del Congreso una enorme mayoría, enorme, gigantesca, nueva, vivaz, real, que son las mujeres que están luchando por esto. Entonces, el presidente y la gobernadora, que probablemente hoy están durmiendo, tienen que venir a definir esto a favor. Lo tienen que hacer, no alcanza. No alcanza con haber abierto el debate. Raúl Alfonsín, cuando quiso que saliera del divorcio, no abrió el debate y se fue a dormir. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, con el matrimonio igualitario, no abrieron el debate y se fueron a dormir. Esto es una cuestión política, hay un empate, hay que tomar una decisión política. Esa es la responsabilidad que tienen hoy. Por eso, a mí me parece que lo que tenemos que hacer, antes que nada, es reconocer que este es un derecho específico de las mujeres y que constituye una forma de construir más igualdad en este país. Lo que yo quiero hacer es terminar agradeciéndole a las verdaderas protagonistas que ya ganaron, que son las mujeres que han luchado por sus derechos. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado Kicillow.